Hola, bienvenidos a nuestra clase de hoy, hoy día vamos a utilizar la silla, el mat y la manta, como todas nuestras clases, ya, damos la bienvenida también al que se vienen recién conectando, hoy día vamos a practicar un poco, vamos a seguir avanzando en las técnicas que hemos ido conociendo en estas últimas clases, que son esenciales para poder ir evaluando de nosotros mismos el progreso, ya, es esencial la auto observación como dije la clase anterior, así que mantengámonos con eso, si es que alguna postura le genera un dolor, evite neutralizarla o la realizamos con menos intensidad, no se sobre exija, porque pueden lastimar alguna parte de su cuerpo, sobre todo si hiper extiende, ya, o si le dan demasiado peso, por ejemplo, a las rodillas haciendo ciertas posturas o a la zona lumbar, por eso es tan importante que activemos la musculatura en cada una de las posturas y que hagamos conciencia de los movimientos que estamos haciendo. Es súper normal en algunas personas que cuando empiezan a practicar sienten algunos cambios, ya, a veces quedan ciertas molestias en las piernas, a veces en la espalda, pero va dependiendo, obviamente, de cuál es la frecuencia en la que ustedes realizan ejercicios físicos, ¿ya? El yoga ayuda mucho a complementar cualquier actividad física que ustedes realicen, además de servir para bajar niveles de ansiedad, para disminuir o hacer desaparecer el estrés, si es que lo llevan como una rutina diaria, si lo practican, de forma consciente, y también se puede complementar en algunas prácticas deportivas. Ayuda mucho, sobre todo para aumentar la resistencia de la musculatura. Entonces, hoy día vamos a hacer un trabajo, bueno, como siempre, un trabajo suave, le vamos poniendo un poquito de intensidad en la medida que ustedes puedan, lo reciben y lo hacen, ¿ya? Si está muy intenso, vamos suavizando la práctica. Y si tienen cualquier duda, recuerden inscribirnos al fanpage, ahí nosotros vamos a estar respondiendo, en el caso de que tengan preguntas, también las pueden hacer públicas, porque así las otras personas también pueden recibir la respuesta, puede ser una pregunta que están teniendo muchos en este momento. Bueno, eso, así que les doy la bienvenida, vamos a partir en la silla, nos vamos a sentar, y vamos a apoyar los pies en una manta o en un cojín. ¿En qué nos ayuda la manta o el cojín? Sobre todo si la silla está, me deja mis rodillas muy abajo, entonces nos ayuda a elevar y que esto quede en línea, ¿ya? El muslo queda en línea, el muslo roto. Entonces nos sentamos aquí, vamos a poner las manos sobre las piernas y vamos a llevar la mirada, ojos abiertos, hacia un punto, vamos a fijar la mirada hacia un punto. Vamos a inhalar, vamos a inhalar, vamos a inhalar, vamos a inhalar, profundo y exhalamos, suave. Empezamos a hacer conciencia de la respiración, respiro solamente con la nariz, inhalo, y exhalo. La mirada va hacia un punto, inhalo, y exhalo. En la siguiente inhalación, voy a cerrar mis ojitos, y voy a comenzar a sentir, llevando mi atención hacia los pies. Inhalamos. Respirando solo por nariz, exhalo. Recuerda, respiración con sonido, inhalo, y exhalo. Me mantengo en esa posición, inhalando y exhalando. Voy a comenzar con la siguiente inhalación, haciendo un escáner del estado de mi cuerpo, entonces inhalo y reviso. Chequeo a lo largo de mi respiración, si es que hay alguna tensión o dolor, y en la exhalación sacamos ese dolor o tensión. Inhalo. Llevamos energía a ese lugar, exhalo. Y con esa exhalación, sale el dolor o la tensión. Me mantengo ahí, inhalando y exhalando. Convoco el sentir, llevando toda mi atención hacia los pies. Llevo la tensión hacia los pies, y respiro. En simultáneo, voy haciendo el escáner de mi cuerpo. Y en la exhalación, voy soltando toda la tensión o dolor que pueda tener por ahí acumulado. Me mantengo ahí. Inhalando y exhalando. Y ahora voy a llevar mis manos al centro del pecho. Y vamos a recitar tres veces el mantra OM, para dar la bienvenida a nuestra práctica, con toda la atención y la intención que necesito. Inhalamos. OM 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 Amén. Amén. Intencionamos la estrategia. Y llevamos las manos suavemente hacia las piernas y abrimos los ojitos lentos. Entonces, un segundo. Algo importante que les quería mencionar es que la práctica, además de ser un ejercicio corporal, desarrollamos también a través de esta práctica otras energías que nos conforman, que son energías invisibles o energías sutiles. Dentro de esas energías está lo que es la mente y también están las emociones. Hay tensiones en nuestro cuerpo que se han ido generando durante muchos años y que nosotros no hemos sido conscientes de esas tensiones. En la medida que nosotros vamos abriendo espacios, con la práctica de yoga, abrimos espacio haciendo movimientos conscientes, nos vamos dando cuenta a través de la auto-observación que van pasando cosas. Es normal lo que vamos sintiendo. Es normal si, por ejemplo, abro el pecho y siento como que algo se encuentra dentro. Y normalmente eso puede pasar porque hay algo que en verdad no hemos sacado o no hemos resuelto. Entonces, es así como ya les digo, abrimos la auto-observación, tanto para lo físico, y ahora incorporémosle auto-observación de lo emocional y también de la calidad de los pensamientos que tenemos. Estamos pasando por una situación particularmente distinta, difícil y compleja en algunos casos, pero tenemos que ser nosotros también, funcionar energéticamente como un canal que genere energías más positivas que negativas. Y nuestra calidad de pensamiento y todo lo que se asocia a las actividades que diariamente realizamos tienen que tener esta conciencia y esta disposición a ir suavizando un poco la tensión que nos pueda generar situaciones que hay afuera. Entonces, por ejemplo, si yo me propongo hacer una actividad durante el día, que sea hacer esa actividad. Me limito a hacer esa actividad y le dedico toda mi atención a esa actividad. ¿Para qué? Para que así también ir desarrollando en mí otra actitud frente a cualquier situación. Y ya estar más consciente frente a cualquier situación, de hecho no solamente a la que estamos viviendo a nivel global, sino que también a la que vivimos situaciones cotidianas en otros hogares. Por eso también es tan importante esta práctica. Y hoy día vamos a enfocarnos, y les quiero pedir, que hagamos esta práctica con toda nuestra intención, concentración, y vamos sintiendo lo que nos va a producir con cada movimiento. No es necesario tener una súper elongación, no es necesario llegar a la postura y hacerla súper correcto, no. Lo importante sí es utilizar las técnicas y también ir siendo consciente de mi anatomía, de las limitaciones que también tiene mi cuerpo. Por el tiempo puede ser que lo dejé abandonado, o también puede ser por alguna lesión. Entonces, vamos en este proceso de autoconocimiento a través del movimiento. Hoy día lo que le vamos a incorporar a los movimientos es la mirada, que se los mencioné en la clase anterior. No por nada decimos, la mirada va hacia arriba, es porque llevamos la atención, que puede estar en cualquier parte, hacia ese lugar. Y sentimos. Eso es lo que queremos convocar en esta clase, el sentir. Entonces, vamos a llevar la mirada hacia un lugar, y esa mirada nos va a llevar hacia adentro. No es del todo acentuar a la mirada, pero vamos a ir hacia adentro, y vamos a ir sin el tiempo. ¿Qué nos vamos haciendo? ¿Dónde se genera calor? ¿Dónde se genera tensión? ¿Dónde tenemos que suavizar? Porque lamentablemente tenemos que hacer esta clase a distancia. Entonces, yo no desconozco lo que está pasando con ustedes en cada práctica, pero confío en que cada uno está poniendo tensión en cada una de las cosas que se van conversando acá. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer un bello calentamiento de las articulaciones. Lo hacemos porque es importante que ustedes lo aprendan y lo toquen como herramienta, no solo para comenzar las clases, sino para el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con los pies. Atención hacia los pies. Y vamos a hacer respiraciones lentas, inhalando y exhalando. Apoyo el pie de esta forma, se apoya los dedos y comienzo a rodar hacia afuera. Suave, inhalo y exhalo. Y voy haciendo conciencia del movimiento. Ahora vamos hacia el otro lado. Siempre poniendo tensión. En el movimiento. ¿Dónde se generan los movimientos? ¿Qué parte de las piernas y de los pies estoy utilizando para hacer este movimiento? Apoyamos los deditos ahora y masajeamos. Este pasaje sirve mucho cuando disfrutemos mucho tiempo a los pies de los semáforos. Así es, activamos la circulación. Activamos las piernas hacia adelante, manteniendo el equilibrio con ayuda del VN. Bien, esa forma, activando los músculos. Y vamos a rodar hacia afuera. Mantenemos el equilibrio fijando la tirada en un punto. Y ahora hacia el otro lado. Siempre conscientes del movimiento y del sentimiento. Ahora, cambio de pie, apoyamos dedos. Y nos vamos bien suavecito. Empezamos a masajear. Van a sonar los brazos. Porque se van a acomodar los pies. Es bastante confortable. Y ahora vamos hacia adentro. Siempre sintiendo el movimiento con la inhalación y la exhalación. Ahora apoyamos dedos y masajeamos. Activando el perineo de los músculos, voy a llevar mi pierna hacia adelante y la tirada la voy a fijar en un punto. Voy a rodar mis pies hacia un lado. Mantendo y hacia el otro. Eso. Entonces ahora, abajo. Voy a poner las piernas a la altura de las caderas y voy a flintar mis rodillas. Llevo mis manos hacia las rodillas y comenzamos a girar. Giramos y comenzamos a sentir el calor que se produce en las rodillas. Vamos moviendo a un lado primero. Entonces adelante flento y atrás estiro. Inhalo, exhalo atrás. Inhalo adelante, exhalo atrás. Con suavidad. Voy haciendo el ejercicio. Movimientos conscientes. Vamos hacia el otro lado. Con suavidad. Con suavidad. Con suavidad. Y exhalo atrás. Y exhalo atrás. Movimiento circular. Pongo la conciencia en mi cadera. Y vamos activando. Y vamos activando la múscula luna. Las articulaciones. Y ahora hacia el otro lado. Con suavidad. Con mucha suavidad. Con 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 suavidad. Llevo la mirada hacia las palmas. Inhalamos. Vamos hacia atrás. Sin desentro que no es necesario. Y exhalamos. Adelante. Llevo la mirada hacia los pulgares. Inhalo. Muy atrás. Giro la palma. Y exhalo. Voy adelante. Con suavidad. Y ahora. Y ahora. Vamo. Suelto. Vamos a inhalar. Llevamos brazo derecho arriba. Exhalo. Y la cabeza abajo. Ombro derecho. Inhalo. De la mano izquierda. Al hombro izquierdo. Y exhalando. Llevo la cabeza hacia el lugar. Y el hombro hacia el otro. Mantengo ahí. Inhalando. Y exhalando. Con suavidad. Voy extendiendo un poquito más. En cada exhalación. Inhalamos y soltamos. Exhalo. Y bajo. Con mucha suavidad. Inhalamos. Mano izquierda arriba. Exhalo. Cabeza hacia el hombro izquierdo. Y se estira esta zona. Inhalamos. Llevamos la mano derecha al hombro derecho. Exhalamos. Estiramos. Muy bien. Mantengo ahí. Inhalando y exhalando. En cada exhalación. Estiramos un poquito más. Inhalamos al centro. Y exhalo. Bajo. Desde aquí. Manitos a la cintura. Vamos a inhalar. Y vamos a la cabeza hacia atrás. Exhalamos. Voy adelante. Inhalo. Voy al centro. Exhalo. Miro al lado. Inhalo. Voy al centro. Exhalo. Voy al otro lado. Inhalo. Voy al centro. Exhalo. Bajo. Inhalo. Atrás. Y exhalo. Al centro. Y ahora vamos a la mano. Inhalamos. Exhalamos. Vamos hacia la derecha. Vamos atrás. Exhalando. Inhalo. Llego el cuello. Hasta adelante. Exhalo. Atrás. Eso. Inhalo. Y exhalo. Ahora hacia el otro lado. Inhalamos. Vamos a secar. Y exhalamos adelante. Inhalo atrás. Exhalo adelante. Última. Inhalo atrás. Exhalo adelante. Vamos al centro. Y soltamos. Ahora vamos a hacer la respiración de descarga. Entonces vamos a inhalar. Y exhalamos por la boca. Inhalo. Última. Simple. Muy bien. Entonces ahora que ya tenemos el cuerpo un poco más activado y un poco más suelto. Nos vamos a sentar en la silla. Recuerden que nos dejo apoyar los mismos cojitos para que el cuerpo les quede más arriba. La silencio tiene de toda la presión en la parte baja de la pelvis. Eso. Y ahora vamos a llevar los manos hacia las rodillas. Y vamos a comenzar a girar la pelvis. Con ayuda del ombligo. Con ayuda del ombligo. Inhalo adelante y exhalo. Y atrás. Quiero ir el ombligo hacia atrás. Inhalo adelante y exhalo. Y hacia atrás. Bien suavecito. Para masajear la zona lumbar interna. Ahora vamos hacia el otro lado. Inhalo. Inhalando. Exhalando. Por nariz. Y llegamos al centro. Efectivamente. Brazos a los costados. Palmas abiertas hacia afuera. Vamos a inhalar. Entrelazo. Exhalo. Llevo el lumbar hacia el pecho. Inhalo. Lámbula adelante y exhalo. Redondeo mi espalda. Inhalamos. Volvemos al principio. Nuevamente. Manos abiertas hacia afuera. Inhalamos. Se abre mi pecho en la inhalación. Exhalo. Estiro y llevo el mentón hacia el pecho. Inhalamos al frente. Exhalamos. Y redondeamos la espalda. Llevando el ombligo hacia la espalda. Inhalo. Abro pecho. Ahora última. Brazos hacia los costados. Inhalo. Y abro pecho. Esta es una secuencia de ejercicios para trabajar la flexibilidad de la espalda Entonces ahora, de este mismo modo vamos a practicar la respiración con sonido Sincronía de respiración y movimiento Recordamos que entonces activar el suelo pérdico, activamos el perineo en la inhalación Y en la exhalación llevamos el ombligo hacia la espalda Contrayendo Entonces inhalamos, vamos a llevar el perineo hacia abajo, se va a llenar el abdomen Y el resto del aire va a subir La respiración es larga, exhalo Bajando, contrayendo, llevando el pecho hacia adentro Ella se contrae y el ombligo va hacia atrás ¿Ok? Vamos a ir con la ayuda de las manos y la mirada va a ir hacia los pulgares arriba Ahí es donde llevo mi atención y voy a convocar el centro Sentir en esta respiración Entonces, inhalamos Respiración larga y con sonido Llevo la mirada hacia mis manos arriba Y exhalo Bajo la mirada va hacia el frente Y llevo el ombligo hacia la espalda Inhalo Llevo la mirada arriba El ombligo, perdón, el pecho se abre El perineo se activa Exhalamos Botando todo el aire y llevamos el ombligo hacia la espalda Una vez más Inhalo Siento Exhalo Y va Entonces, desde aquí Vamos a llevar los manitos hacia el escudo Y vamos a inhalar y vamos a aspirar los brazos hacia adelante Y la mirada va a ir hacia arriba Abro mi vento Exhalo Y voy a ir hacia adentro Lezcando mis brazos Con los brazos Inhalo Abro mi pecho Exhalo Y vuelvo el ombligo Lezco mis brazos hacia afuera Inhalamos Abro mi pecho Y mantenemos ahí Llevamos la mirada arriba Exhalo Exhalo Mantengo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Y voy a ir adentro Con mis codos Inhalo Y voy al frente Y suelo Súper bien Ahora vamos a inhalar Vamos a entrelazar Y vamos a llevar Los manitos Más de la luna Y vamos a dejar caer Nuestros codos Adelante Mantenemos ahí Inhalando Y exhalando Voy sintiendo lo que va pasando Acá en la zona De las cervicales Inhalamos Y exhalamos En el lugar En la siguiente inhalación Voy a abrir mis brazos Mis codos se abren Y llevo la mirada al cielo Mantengo Y para que no se culpe la espalda Voy a tratar de llevar el ombligo Hacia atrás Inhalo Inhalo Y exhalo La idea es que se abra el pecho Pero que la zona lumbar No reciba tanta presión Inhalo Y exhalo Inhalo Llevo la mirada al frente Y exhalo Suelo Súper bien Entonces ahora Como ya tenemos Nuestros hombros Un poco más Activos Y relajados Vamos a pasar A un mar ¿Ya? Entonces Vamos a sentar De esta forma ¿De qué no vamos a preocupar acá? Que la espalda esté recta Vamos a apoyar Las cadillas Que quedan a la altura De las caderas Y aquí Las manos A la altura De los hombros Y vamos a hacer Flexibilidad De espalda Entonces Vamos a inhalar Y vamos a llevar La cabeza Hacia los dedos Vamos a exhalar Y vamos a Inhalar Inhalamos Abrimos Llevamos La mirada Hacia el cielo Es muy importante La mirada Exhalo Adentro Llevando el ombligo Y las caderas Hacia dentro Inhalo Abro Abro Mi pecho Exhalo Voy Adentro Inhalamos La mirada Va hacia el cielo Exhalo En la exhalación Llego el ombligo Hacia la espalda Inhalamos Última Mantengo ahí Exhalo En el lugar Inhalo Y exhalo Y exhalo Voy adentro Mantengo ahí Por la inhalación Exhalo Inhalamos Vamos al frente Espalda Estirada Apoyamos Atrás Los pulgares Y vamos a Llevar Los pulgados Hacia los talones Estirando Brazos Adelante Y apoyando La frente Mantengo ahí Inhalamos Y exhalamos Inhalaciones Profundas Y con su hundido Inhalo Se abro En el pecho Exhalo Llevamos Las manitos A la altura De los hombros Y subimos Entonces Vamos a ir De nuevo A la postura Anterior Pero lo que Ahora vamos a hacer Es que vamos Vamos a llevar El pie Izquierdo Adelante ¿Ya? Izquierdo Adelante Y que vamos A hacer Vamos a Estirar La zona De las caderas Abrimos Caderas Y sentimos Acá La zona De los muslos La rodilla De acá Está en línea Con el talón Y vamos a Llevar Las manitos A la cintura La mirada Va al frente Activamos El glúteo Y activamos El cúmulo ¿Ok? Y vamos a ir Alar Y vamos a intentar Llevar la cadera Un poco más abajo Que podamos Pero sin Generar tensión Esta postura Sirve Para ejercitar La zona Del músculo De Soas ¿Ya? Entonces Llevamos La mirada Hacia adelante Activamos Y nos ayuda En la ventura De las caderas Inhala Y exhala No generamos Muita tensión Y buenas melatonías Así que vamos a ir Adelante Desarmamos La postura Apoyamos El otro pie Adelante Y vamos Nuevamente Arriba Inhalamos Recuerden El espacio Que debe quedar Para que mi cadera Baje Y mi rodilla No pase El pie Hacia adelante Sino que esté En línea Con el talón Entonces Lleva La mirada Al frente Inhalo Y exhalo Inhalo Siempre Contrayendo El suelo Pélico Para que no se Tiene Ninguna Lesión Inhalo Exhalo Exhalo Inhalo Entonces Apoyo Mis manos Y vuelvo Para Juntar Los pulgares Atrás Abro un poco Las rodillas Y voy A llevar La frente En el pulso Lo importante Es que los glúteos Vayan en dirección Hacia los talones Si no tengo Tanta flexibilidad Para llegar atrás Tengo que poner Un cojín Acá abajo Ok Exhalamos Si quiero un poco Más arriba Quiero un poco Más arriba Si quiero así Está perfecto Ya Está perfecto Igual Porque tenemos Que ir avanzando En las posturas Entonces Ahora inhalando Vamos arriba Nuevamente Apoyamos Las rodillas En el piso Y volvemos Al frente Entonces Desde aquí Vamos a llevar La mano Izquierda Hacia la rodilla Derecha Este brazo Va a ir hacia el costado Entonces Vamos a inhalar Al frente Y en la exhalación Vamos a llevar Este brazo Hacia atrás Y la mirada Va a ir Hacia el costado Inhalo El lugar Muy suavecito Exhalo Inhalo La mirada Con punto Hacia el costado Y la verdad Es que mi atención Está adentro En la tensión Mientras ustedes Los piden Les voy a explicar Que en la tensión Lo que permitimos Es que se drenen Algunos órganos Dependiendo La zona Que estemos Porciados Inhalo Y exhalo Inhalamos Pulpemos Al frente Y exhalo Suena Recuerden Siempre Tener el ombligo Adentro Para que esto Vaya hacia arriba Puesto abierto Ahora La mano derecha Va a ir a la rodilla Izquierda El glasio izquierdo Va a ir al lado Y a inhalar Se abre mi pecho Exhalo Y voy con mucha suavidad Hacia el costado Muy suave Inhalo Inhalo Siempre con conciencia Y a relación A lo que el ejercicio Está produciendo En mi cuerpo Inhalo Y exhalo Y exhalo Y exhalo Inhalo Vamos al frente Y exhalo Y exhalo Sofra Entonces ahora Vamos a llevar Es un ejercicio Pero vamos a llevar Las rodillas Y los pies Hacia el costado ¿Ya? Costado derecho Entonces desde aquí Lo mismo Voy a llevar Mi manito Hacia la rodilla Derecha Mano izquierda Vamos a inhalar Vamos a inhalar Perdón En el lugar Y exhalamos La mirada La mirada va hacia el lado O hacia atrás Inhalo en el lugar Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalamos Vuelvo al frente Y exhalo Suelto Ahora rotamos Hacia el otro lado Las piernas De esta forma Mano izquierda Perdón Mano derecha Vamos atrás Inhalo Y exhalo Y luego Voy sintiendo El punto de la acción Inhalo Y exhalo Sin generar Mucha tensión En la zona Media de la columna Inhalamos Y exhalamos Inhalo Siempre conciencia La respiración Inhalamos Al frente Y exhalo Suelto Vamos a estirar Las piernas Y nos vamos a Reconfrir Entonces Vamos a A llevar La planta De los pies Los pies Están en los glutos De esta forma Las piernas Están separadas Aquí En línea Por las caderas Y queda Desplazando Súper Apoyada Esta postura De esta forma Sirve mucho Para descansar Sobre todo La zona Adientar Entonces Desde aquí Lo que vamos a hacer Es que vamos a Inhalar Y vamos a Elevar Las caderas Llevándolas Arriba 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 Elevo 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 Se abre Mi pecho Exhalo Y vamos Inhalo Bebes Eso Abro Mi pecho Activo Los glúdulos Exhalo Y vamos Inhalo Y mantengo En esta oportunidad Voy a acomodar Los hombros Y voy a llevar Mis manos Para que Con el pulgar Voy a sostener Aquí Las caderas Sostengo Eso Sostengo Mantengo Activando Mis glúdulos Activo Los hombros Inhalo Y exhalo La postura Exhalo Inhalo Exhalo Y bajo Lento Apoyo Manos Y bajo Lento En mis caderas Vamos a apoyar Bien la espalda Estiramos Los pies Y soltamos Vamos a soltar Llevando Llevando los pies Hacia los costados Apoyo Bien la espalda Y voy a abrir Mis manos La palma De mis manos Hacia el cielo Apoyo Relajo La espalda Apoyo Relajo Mis hombros Mis piernas Están Un poco Separadas Y los pies Caben Hacia los costados Aquí vamos a respirar Suave Solo por nariz Pero con mucha suavidad Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Y exhalamos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a activar El centro pélvico El músculo del perineo En la inhalación Y la exhalación Vamos a llevarnos Contigo hacia atrás La respiración Va a ser solo por nariz Y con sonido Con sonido Significa que voy a Raspirar el aire Por la vacana Que el sonido Sea muy suave Que solamente Yo me lo voy a percibir Y vamos a Llevar el control De la inhalación Y la exhalación Digo Inhalación Y voy a contar Cuatro tiempos Exhalación Cuatro Cuatro tiempos Y tenemos que lograr Inhalar Y exhalar En esos tiempos ¿Ok? Mucha concentración Entonces Recordamos Activar el suelo Venga Cotemos todo el aire Inhalo Inhalo Respiración Larga Exhalamos En cuatro tiempos Uno Dos Tres Cuatro Inhalo Uno Dos Tres Cuatro Exhalo Uno Dos Tres Cuatro Inhalo Uno Dos Tres Cuatro Exhalo Uno Dos Tres Cuatro В Inhalo Uno Dos Tres Cuatro Exhalo 1, 2, 3, 4. Última. Inhalo profundo. 1, 2, 3, 4. Y exhalo. Suelto por revisa. 1, 2, 3, 4. Fleto las rodillas apoyando la planta de los pies. Relajo la zona lumbar. Relajo mis hombros y suelto la respiración. Respiro suave. Respiro a mi tiempo. Cierro mis ojitos y los tengo abiertos. Y vamos a comenzar con una inhalación profunda y suave. Vamos a llevar aire a todas las zonas y a todos los órganos en nuestro cuerpo. Hasta el último rincón. Entonces, inhalamos bien profundo. Exhalamos. Suelto por nariz, pero con una respiración suave. Inhalo. Llevando a todos los espacios de mi cuerpo. Energía vital. Exhalo. Inhalo. Con suavidad y me conecto con la respiración. Inhalo. Se abre mi pecho y exhalo. Llevo el ombligo hacia la espalda. Vamos a inhalar, elevando las rodillas. Y en la exhalación vamos a tomar las rodillas con las manos, abrazando las voces. O tomándolas de esta forma. Y vamos a balancear de un lado hacia el otro, masajeando la zona de las lumbares. Masajeando. Masajeando. Y ahora vamos a hacer círculos. Que nos va a permitir ampliar la zona. Masajeando. Hacia la espalda. La media. Eso. Y hacia un poco más abajo. De las cabellas. De la cintura. Entonces ahora vamos a estirar. Vamos a inhalar. Vamos a llevar los brazos arriba. Entrelazamos. Y estiramos. Estiramos, 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 estiramos. Como si recién los estuiles se nos quedan tan. Inhalamos. En el par. Y exhalo. Por los costados. Yo, mis manos. Las bajo. Frente de las rodillas. Inhalamos. Elevamos rodillas. Y al exhalar vamos a ir a su costado en forma fetal. Nos quedamos aquí. Por el tanto con la forma fetal. Podemos mantener nuestros ojitos cerrados. Y ahora apoyamos la mano que está encima. Y subimos lentamente. Lo último que sube es la cabeza. Me voy a sentar con un cruce simple de piernas. Vamos a llevar las manos al centro del pecho. Y vamos a recitar tres veces en un trato. Vamos. Inhalamos. Vamos. 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 Contemplamos el sonido. Contemplamos la vibración. Vamos. 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 Vamos.